Hola amigos, soy Marlene, vidente tarotista exclusivo de Wengo. Tengo más de 17 años de experiencia en consultas presenciales y más de 10 años de experiencia en consultas telefónicas. He administrado foros esotéricos, soy maestra de tarot, reikista y manejo la radiestesia a través del péndulo, el cual nos da respuestas extraordinarias, desde consultas de sí y no, e incluso limpieza de energías, aperturas de chakras, etc. También interpreto velas a través de sus formas, de sus llamas. Interpreto también sueños, que si vosotros me los hacéis llegar, yo intento de transmitiros el mensaje que están dando para vosotros. Cuando un ser espiritual en una consulta a mí me da un mensaje, yo os lo hago llegar también. Para consultarme, solo tenéis que entrar en la página de Wengo, www.wengo.es y mi identificador de experto es el 2756. Muchísimas gracias y nos vemos en Wengo. ¡Gracias!